y qué tal mi queridísimos amigos de youtube bienvenidos en este nuevo vídeo antes de comenzar te invito a suscribir de darle like y compartir con tus amigos así que si este vídeo te gusta puedo hacer todo eso así comencemos el novio de hoy se va a tratar sobre el culpable el cual soy yo y qué vamos a hacer en este vídeo entonces cuando haya muerto reuniones o cualquier cosa yo voy a culpar automáticamente yo yo mismo así que soy el culpable y esta partida de ambos comencemos con esta aventura y sesión nueva como una serie que tenemos en el canal vamos a hacer las misiones y actual normalmente pero cuando hay una reunión siempre voy a culpar soy yo soy yo soy yo hasta que me hagan caso o no me hagan caso veremos cómo reaccionan las otras personas vamos a aprender todos los botones muy bien aquí completamos esto entonces vamos por aquí también hay otra creo que el negro el negro está como muy sospechoso aunque estoy descargando veo blanco por la otra esquina botón de uso y reportar está ahí no se me ha parecido el robo que a veces lo piensa matar al lado el negro está aquí voy para el otro lado buscando oh santo dios me han cerrado veo que blanco está aquí el negro también está aquí oh vaya no fue ninguno de los dos hola soy yo soy yo les digo que soy yo que soy yo joder creo que es mentira si soy yo soy yo mismo vamos a ver me hicieron caso me hicieron caso me hicieron caso ahí pensé que eso no iba a funcionar puta madre si les soy sincero en la otra partida no sabía que me iban a creer o sea no pensaba que iba a creer soy yo el impostor los digo amigos culpable inocente digo que mate al azul soy yo el impostor créanme me votar no hay rosa bye bye goodbye no lo puedo creer bailé 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 vale que me creyeron me creyeron me creyeron y todos los dos votaron por mí culpo tampoco yo no los culpo ellos se lo creerían también por cierto tengo que decirles algo si avisarles algo ustedes en este vídeo en el 2021 ya la cual estamos un mes de llegar bueno un mes y unos días voy a proponerme un esfuerzo y una meta bastante grande inhumana tengo que llegar antes del 2022 a los 100 mil suscriptores o al millón y eso me lo voy a proponer con metas diarios voy a subir vídeos diarios para activos 100% en el canal y traerles el mejor contenido me voy a poner para esa meta y eso que también voy a tener la universidad y el curso de inglés que he estado haciendo que incluso lo tuve que parar por la pandemia en fin comenzamos con el vídeo vamos a chequear un poco cámara a ver estando pasando ahí pasó el morado creo que era el morado rojo pasó por ahí morado incluso estaba al lado de mí ok estoy mirando tareas solo tengo una administración tengo dos vamos para administración wow estoy bastante lejos de administración a la verdad creo que el morado me resulta bastante sospechoso pasamos la tarjeta no tenemos un poquito más rápido ok la última misión que nos toca es navegación navegación me lo sé de memoria entonces si no me equivoco ya acabo de completar todas mis misiones ok todas las misiones completadas ahora tengo que ir a ayudar al red y antes ya lo arreglaron que es rápido morado morado pero me voy para que no me vaya a matar a mí hoy marrón apareció un tanto pero el impostor al parecer no quiere matar a nadie el signo uy rojo me voy a seguir culpando aquí vamos chicos a ver si me creen una vez más les digo que soy yo lo maté me gustó matarlo amo matar a todos ustedes yo soy el impostor aunque quedó mal escrito me votaron me votaron se la creyeron se la creyeron creo que esta vez si me voy a inculpar a ver si esto también me van a creer aquí está rojo y verde como por ejemplo comentó comentó que es raro que en estas partidas no me ha tocado ser impostor porque siempre me toca ser impostor pero nada mi colorcito y mi gorrito combina muy bien al parecer tengo flow mami respeta el flow tengo el flow vamos por aquí o mira blanca las cabezas me he puesto vamos a levantar este botoncito aquí creo que soy el mejor tripulante haciendo misiones porque las misiones las hago rápido y las hago todas ok tengo que ser el mejor en cámara me da flojera miras blanco amarillo amarillo pana hola vamos a echar un bailecito ahí un pasacito unos cumbiones quizá me culpe a mí el amarillo hola a todos soy el impostor soy el impostor me gusta matarlos y quitarles la vida me creyeron otra vez me creyeron pero que hijos de creo que vamos a probar a ver si estas personas me creen cuando yo me estoy inculpando porque realmente en estas partidas que he entrado bueno las anteriores cada vez que me inculpo siempre creen como que el impostor es tan ingenuo e idiota para que él se culpe el mismo realmente que esperaré que esperaré pero nada veré si también me hacen caso y me votan yo hoy mismo inculpándome yo soy el mejor tripulante vamos a gustar por aquí hola amarillo hola marroncito hay muchas personas y están haciendo unas misiones pegadas que ironía desaparecieron desaparecieron esos hijos de dios azul imagina que ellos están con pinchados que estén como por aquí no tengo misiones hola marrón naranja marrón no naranja por aquí por aquí siempre misiones que hacer siempre y tiene que ser la del casi cable o eso aquí no tengo el marrón estaba como raro el negro también culpable soy el culpable de todo aunque no haya hecho nada las personas están ahí el verde estaba solo entonces vamos por aquí rojo vamos a ver ahora si ellos me creen que yo soy impostor en esta nueva partida porque creanme innumerables partidas y todos creen que soy el impostor solamente por yo decirlo creo que esto más que un vídeo es como un vídeo experimento soy el impostor impostor los digo de verdad me creyeron tú también también me creyeron esto es en serio esto es en serio me creyeron también aquí what the fuck iniciamos como tripulante entonces vamos a hacer las misiones actual todo normal y de vez en cuando joder a otros y nada esperar que haya reuniones o un muerto para culparme a ver si me creen porque realmente si me creen son muy ingenios porque el impostor no se va a culpar el mismo vamos entonces vamos a probar la inteligencia de muchos y tú te vas a quedar en la nave con el impostor what the fuck soy yo lo admito tomate en electricidad estaré por calivir me creyeron me creyeron weee 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 vamos por aquí por aquí hacer misiones porque soy el no tengo esta misión el negro va por arriba creo que el negro tiene un plan bueno bajo creo que el impostor yo lo voy a seguir miralo aquí creo que el impostor ya descubrí el impostor es el negro el negro ven sabía que era el negro sabía que era el negro vamos a hacer las misiones para yo culparme para yo culparme a ver si me creen hay un bug está como bugueada esta partida porque el blanco hizo como una teletransportación flow goku pero no fue así lo que pasa es que está como bugueado entonces vamos a ver mis misiones están por acá soy yo amigo lo acabo de matar mi mamá dijo que no mienta yo lo maté oh no me creyeron vaya vaya no me creyeron o sea que me ignoraron oh vaya al parecer me dieron como que ah pendejo tu no fuiste tu lo que estas hablando disparates y nada no me creyeron imaginen que uno va a hacer la cosa yo soy el tripulante que hace sus misiones tranquilo sin ningún problema esa información eh ah Needs some time just to